Bueno, vamos a ver. ¿Qué les estaba diciendo yo? ¿Quién no tiene las cartas de los Reyes Magos? Por favor, que eso tarda. Que no es un correo electrónico, que hay que mandarle una carta física para que se enteren bien. Eso tarda, entonces. Vamos a ver. Los primeros se han enterado bien de cuál es la dirección, ¿verdad? La dirección... ¡Oye, señor Ruiz! ¡Oye, Macaroni, te ha entregado la carta! Sí, pero no te vas a creer una cosa. ¿Qué cosa? Me encontré a los Reyes Magos que estaban ahí cogiendo las cartas y me dijeron que este año te habías portado súper bien y que tenías un regalo para ti. ¿Un regalo ya? ¿Pero por el lanzado? Sí. La verdad es que me he portado muy bien. Sí, un montón. ¡Oye, pues voy a abrirlo! ¡Ese señor Ruiz! ¿A dónde va usted? ¡Abrirlo! ¡Eee! Esto... Subió su tiempo. ¡No, Carlos Naranjo! ¡Eee! Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar a un juego. ¿Frío o caliente? Si usted ademina lo que hay en este regalo, le dejo abrirlo. Si no, no. O sea que venga, frío o caliente, cállate de regalo. ¡Es grande! ¡Uh, caliente! Vale, es grande, es grande, es grande. Y dentro hay un juego. ¡Un juego! ¡Fío! ¡Caliente! Un juego caliente, un juego. ¡Pero voy a comer! ¡Eh, frío! ¡Fío! ¿Qué voy a comer frío? ¡Un helado, un helado, un helado de pistachos! ¡Un helado de pistachos! ¡No! ¡Mira que yo me aburro! ¡Yo quiero un... ¡Macarroni! ¿Qué, señor Ruiz? ¡Que se han llamado el regalo! ¿Cómo que se han llamado el regalo? ¿Y aquello qué es? ¿Mi abuelo? No, Macarroni, el regalo está... ¡¿Cómo que el regalo está aquí?! A ver, nosotros entramos, señor Ruiz, y le dejamos el regalo aquí. ¿Cómo que nosotros? Bueno, yo y mi persona. No, vamos a ver, tú me llamaste y el regalo está aquí. No, señor Ruiz, vamos a ver, ¿qué ha desayunado hoy? Cuénteme. Hoy. Sincérese conmigo. No me acuerdo. ¿No se acuerda? Pues ese, no se acuerdo, le está sentando muy mal. No, 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 no. Mira, yo lo voy a abrir, para acabar. ¡Eh! ¿Cómo que lo voy a abrir? Porque sí. Señor Ruiz, ¿en qué habíamos quedado? ¿En qué? Si usted adivina lo que hay en este regalo, ¿eh? Pues le dejo abrir encima, no. Vale, hemos quedado. Es, es, es grande, es grande. ¿Sí? Es grande, es grande y era de comer. ¡Ay, Chau! ¡Está duro! ¡Ay, gracias! Tienes que tener cuidado, no hombre. Bueno, vamos a ver. Hemos quedado. Qué frío. Qué grande, que es un, es como un helado. No, es de pensar, es como un pulver. ¡Es de pensar caliente! ¡No, mía, yo lo hago! ¡Madre Remy! ¿Qué? ¿Hay que taparse la boca? Pero y si me salió, de repente, ¿qué le digo? ¿Que no salga? No, se tapa la boca. No me puedo comunicar con él. Vamos a ver. Vamos a ver. Frío. ¡Mira, me vengo alto! ¡Ay, perdón! Es verdad que a veces me da uno dentro. ¡Mira, Macaroni! ¡Yo lo abro y ya! ¡Ajú! ¡Macaroni! ¿Qué? ¿Qué hace ahí el regalo? ¿Cómo que te hace ahí el regalo, señor Ruiz? ¿Cómo que te hace aquí el regalo? Pues el regalo, señor Ruiz. Le he dicho que se lo trajimos y se lo pusimos ahí. ¡Se lo trajimos! ¡Millón y persona! Pero, no, vamos a ver, Macaroni. Yo antes fui allí, no estaba allí. Entonces me dice, no ven aquí, que está aquí. Y entonces voy. Y no, pero me dice que está aquí. Y entonces yo vengo allí. ¡Y lo está! Señor Ruiz, ¿qué ha desayunado? Cuéntenme y sincero señor nuevo. ¡Que no me acuerdo! ¡Pues ese no me acuerdo de estar sentando abajo! ¡Ay, que el regalo siempre ha estado ahí! Mira, Macaroni, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Voy a ir ahí, voy a coger este regalo. Lo voy a abrir con unas buenas tijeras que tengo ahí. ¡Vamos, que el tío lo voy a abrir! ¡Vamos! ¡Eso es ahí que parece una cucaracha! ¡Ay, Macaroni, qué divertido! ¡Qué tonto que es, Ruiz! ¡Es tan tonto! ¿Es tan tonto como tú? ¡Sí, es! ¡Es tan tonto como tú, que yo soy muy listo! ¡Pero si yo soy todo sobresaliente! ¿Sobresaliente en qué? ¡Es que es! ¡Macaroni! ¡No encuentro las tijeras, Macaroni! ¡Anda, Budi! ¿Cuándo has llegado tú? ¿Cómo? ¿Cómo que cuándo he llegado yo? ¡Si yo llevo aquí todo el tiempo! ¡Todo el tiempo, señor Ruiz! ¡Todo el tiempo! Pero que no, que yo estaba antes con Macaroni. ¿Conmigo, sola? ¡Con Macaroni, qué va! Estaba usted conmigo, que me dijo que me iba a buscar unas tijeras. ¿Se acuerda que dijo, voy a ir a buscar unas tijeras para abrir el regalo ese? ¡Sí! Y yo le digo, sí, vaya. Y usted fue y nos ha traído las tijeras. ¿Dónde está? Venía por eso porque no las he encontrado. ¿No las he encontrado? No, no he encontrado. ¡Ah, chico! Está constipado también. ¡No, ve! ¡Ve que te he dicho Macaroni! ¡Uy! ¿Dónde está Macaroni ahora? ¿A dónde se ha ido? ¿Cómo? ¿Cómo que dónde está Macaroni? Un momento, si me dejas decir Macaroni. Macaroni fue al musón a llevar la carta y no ha vuelto más. Que estábamos aquí usted y yo todo el tiempo. Que primero me dijo que estaba el regalo aquí y después me dijo que estaba aquí. A ver, señor Rui. ¿Qué ha desayunado usted hoy? Y nadie con qué besa. Que no me acuerdo. Pues no me acuerdo. Ese le está aceptando muy mal, señor Rui. ¡Ah, chico! ¡Ah, chico! Me lo ha pegado a mí. ¿Sabes lo que te digo? Yo lo voy a abrir. ¡Ah, chico! 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 Al final, todo me lo pegan todo. Mira, ¿saben lo que te digo, Woody? ¿Qué? ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Los otros ya no me hago algo! ¡Bueno! ¿Qué ha sido eso, Woody? ¿Qué ha sido el qué? ¡Un estornudo que ha cerrado por aquí! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo que por allí fui yo que estoy lluev? ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡Muy fuerte! Y se oyó el eco por allí que esto es un teatro, mira. ¡Eco! 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 ¡Ah! ¡Macaroni! Que creo que ya sé lo que me han traído los Reyes Magos de regalos. ¡Yo eso estaba pensando! ¿Qué lo habrán traído los Reyes Magos a este hombre? Pues yo no sé, es un poco sospechoso, porque la regata a mí... No, 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 pero además que me acabo de acordar de lo que he desayunado esta mañana. Y me está sentando muy bien. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Voy a coger con las espadas y este regalo lo voy a abrir para ver un peliquete. No, mejor. ¡Vamos a hacer un truco de magia! ¡Sí! Un truco de magia. Voy a coger esta espada y voy a atravesar la caja. ¡Voy a atravesar la caja con una espada! ¡Voy a atravesar la caja con una espada! ¡¿O no?! Tengo dos espadas, pues la atravieso con las dos espadas. ¡Va a atravesar con las dos espadas! ¡La va a atravesar con las dos espadas! ¡¿O no?! ¡Oh, mira! ¡Aquí hay otra espada! ¡¡Con tres espadas! ¡¡Con tres espadas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Macarron! ¡Sí, señor Ruiz! ¡Primero! ¡Sí! ¡Se dicen las palabras mágicas! Tris, kiti, tras, kiti, cruu! ¿Quién le gusta de esas palabras? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Han pillado duro aquí! ¡Han pillado! ¡Yo tendría un poco de cuidado! ¡Vamos ya! ¡Un aplauso! ¡Otro, otro! ¡Las palabras mágicas! ¡Las palabras mágicas! ¡Las palabras mágicas! ¡Tri, kiti, tras, kiti, triu! ¡Truuu! ¡Dale! ¡Aaaay! ¡Y ahora! ¡Macarron! ¡Sí! ¡Le pon la última espada! ¡La vamos a clavar de una manera, díces, cenital, de arriba a abajo! ¡Sí! ¡Para que la caja se quede clavada en el suelo! ¡Claro! ¡Anda de una! ¡Sí! ¡Anda de dos! ¡Ya vamo! ¡ voted a dos! ¡Nona de dos! ¡Claro! ¡Dale! ¡Ahí we Og! ¡Macarron! 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 Sonido! ¡Acá! ¡Masarron! ¡Itál!